Hola Este video Lo hice para Que saliera el día De ayer Bueno, depende cuando lo vean Pero Era para que saliera el día Domingo Por unos pequeños problemas No pudo Ser así Pero aquí está Espero lo disfrute Hola Les saluda Gengming ASMR Espero todos se encuentren bien Hoy les traigo un video Del que Les había hablado anteriormente Este video Me lo Sugirió Edwin Ansures Donde Me pide Que Hable De mis Experiencias Con los videojuegos Cuál fue mi primer Consola Y como fue que empecé Con Pues con este Digamos Vicio Que son los videojuegos Aunque no No lo veo Tanto como Vicio Sino como Un Pasatiempo O Un Simple Hobby Como A mucha gente Pueda que les guste Los automóviles Y pues pasan Arreglando sus vehículos Poniéndoles cosas A otros les gusta Coleccionar Cosas antiguas O coleccionar Billetes De diferentes Países En fin Hay una Una gran cantidad Y sin fin De actividades Que hacemos Para Precisamente Relajarnos Muchos Muchos De ustedes Posiblemente Tengan Como Actividad De relajamiento O un hobby Que les gusta Ver videos Aquí En Youtube Pues bueno El mio Son los videojuegos Es lo que me gusta hacer Es lo que siempre me ha gustado Desde muy pequeño Y bueno Todo comenzó Hace Para yo fue hace como Bueno Más de 20 años Tal vez fue en el año 91 O en el año 92 Yo tenía Entre 5 Entre 4 5 6 años Posiblemente Y Un primo Un primo mío Tenía Un Nintendo Y En ese entonces Yo no Yo no tenía Ninguna consola Ni Nada de eso Y bueno Pues Siempre que Yo a la casa De él Lógicamente Era A A jugar Nintendo Con él Él tenía Muchos Muchos Juegos Pero Mi favorito No No sé Por qué Siempre fue El juego De contra Posiblemente Algunos de ustedes Lo conocen Para los que no Pues Posiblemente Pongo unas Imágenes Aquí en el video Para que lo vean Ese fue Mi 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 juego Favorito Siempre Que iba A la casa De él Era Siempre Con la idea De De jugar Contra Aunque Él tenía Varios Tenía Juegos De fútbol Tenía Juegos De pelea Tenía Una infinidad De juegos Me acuerdo Unos También Que eran De las Olimpiadas Donde uno Hacía Bicicleta Pesas Nadar Era un juego Bastante Entretenido Pero Lo mío Siempre fue Contra Ese fue Creo que El primer videojuego Que me cautivó Pasó el tiempo Y bueno No me recuerdo Si fue Mi mamá O Si fue Mi abuelo La verdad No sé Pues me compraron Un Super Nintendo Ya en ese entonces El Super Nintendo Era lo nuevo Con el Obviamente El clásico De Pues de Mario ¿Verdad? Y Y un montón De juegos Yo tenía Una bolsa Tenía Este Un maletín Repleto Completamente De juegos De Super Nintendo Yo tenía Creo que Tal vez 50 O más Si como yo creo que eran Más de 50 juegos Los que yo tenía En total Mis favoritos Bueno Mario Siempre me gustó Tenía un nuevo De fútbol Se llamaba Creo que era Soccer O FIFA O FIFA No recuerdo No recuerdo muy bien Se lo jugaba Montones Con el tiempo Pues salió Mario Kart Otro clásico Otro clásico Que se lo jugué Bastante Por cierto Porque Bueno es otra Historia Pero Yo me quebré Me quebré Una pierna Y Pues pasé Tres meses Sin poder Hacer nada Y pasé jugando Muchísimo Ese juego De Mario Kart En mi casa Un juego De la lucha libre También Muy muy Bueno Por cierto Y Bueno Ese fue El Super Nintendo Fue mi primer Ya Consola Que yo Pues que yo tuve Verdad Que fue mía No como El Nintendo De mi primo Ese simplemente Era cuando iba A la casa De él El Super Nintendo Si fue Pues ya mío Y fue Cuando me empezaban A comprar juegos Nosotros Veníamos mucho Estados Unidos En vacaciones Y siempre Llevaba juegos Me mandaban juegos A mi país También Mis Mis días Mi mamá Con el tiempo Y mi colección Fue creciendo Y creciendo Otro juego Que me recuerdo Muy bien Es el De Paperboy Era un niño Repartiendo periódicos Nunca lo pude pasar Nunca entendí Que era lo que tenía Que hacer La verdad Pero Ese fue el comienzo Con Con los videojuegos Fue ahí Yo tenía Tal vez unos Ocho años O siete Más o menos Y bueno Pues de ahí Me pasé Al Playstation Uno Pues ya un poco Más Más avanzado El tiempo Luego me Compraron Me compraron Un Xbox No Mentira Después del Playstation Uno Lo que obtuve Fue un Nintendo 64 Con el famoso Zelda La Ocarina del Tiempo Después del Nintendo 64 Fue que me llegó El Xbox Aquella Caja negra Gigantesca Bastante grande Ese aparato De verdad Luego obtuve El Playstation 2 Luego del Playstation 2 Ya pues Me dediqué A A Sony Nada más Ya no me compré Más El 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 Xbox 360 Nunca lo compré Sino que pasé Del Playstation 2 Al Playstation 3 Y del Playstation 3 Al Playstation 4 Nunca tuve Consolas De Nintendo La única Fue el Super Nintendo Nunca tuve Gamecube Nunca tuve Sega Nunca tuve El 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 otro Se me olvidó El nombre El Wii Tampoco Aunque tengo en mente Más adelante Comprarme Un Wii U Que Este bastante bueno Y bueno En actualidad Lo que tengo Pues es Un Un Playstation 4 Y La computadora Que es La otra Que juego Pero bueno Esos Esos fueron Mis inicios En los videojuegos Fue gracias A A mi primo Que Curiosamente El Ya no juega Para nada El solo fue En ese tiempo Que jugó Y nada más Yo por lo contrario Seguí Y hasta la fecha Y pienso seguir Porque es lo que me gusta Es lo que me atrae Mi tiempo libre Pues es lo que hago Es Es mi actividad favorita Aparte de jugar A fútbol Así que Bueno pues Este es el video Le agradezco Una vez más A Edwin Por el comentario Que dejó El próximo Espero Hablar un poco De algo Que me dijo Diego Rocha Que también me dio Un comentario Sobre un tema Que podía discutir Aquí En el El canal Recuerden Si están interesados Que hablemos De algo Aquí Simplemente Háganmelo saber Pónganmelo En un comentario De este video Y vamos a estarlo Platicando Aquí Posiblemente Haga esto Todos los domingos El domingo Por algún motivo Es el día Que la gente Más ve videos Al menos Videos míos Es donde muestra Youtube Que El día Que más actividad Hay Así que Posiblemente Este video Lo suba El día Domingo En la tarde Así que Ya saben Gracias A todos Por sus comentarios Y por sus Likes Recuerden Pueden dejar Si tienen Alguna Pregunta O algún tema De conversación Para el próximo video Aquí lo pueden Escribir Y lo estaremos Hablando En el futuro Muchas gracias Espero les haya gustado El video Así que Nos vemos En la próxima Que descanse Que descanse Tres 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 Gracias.